Música ¿Cómo puedes tú decirme que no me conoces si fuimos amantes Por toda una noche, vivimos juntos nuestras ilusiones En aquel momento de tantas pasiones ¿Cómo puedes tú pasar por mi lado? Música Negarme un saludo, dejarme ignorado Si sabes que yo fui tu enamorado Música En aquella noche cuando nos amamos En aquella noche cuando nos amamos Tú sabes que yo fui tu enamorado Música En aquella noche cuando nos amamos Tú sabes que yo fui tu enamorado Música Ahora no me conoces Y eres la misma que yo Con este cuerpo le dio Placer toda una noche No me conoces Nunca podrás olvidar Aquel placer que dolió Fui el primero que bebió En tu fuente de cristal No me conoces Ahora no me conoces Me encuentras en el camino Y preguntas quién es él Se te olvida que tu piel Durmió sobre el pecho mío No me conoces Ahora no me conoces Música 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 No me conoces No me conoces No me conoces No me conoces Ahora no me conoces El que más amor le dio señor Fui su amante Fui su chillo Pungió en mi pecho un cuchillo Cuando ella me traicionó Cuando ella me traicionó No me conoces No me conoces No me conoces Ahora no me conoces Eres un licorraya Un love play sin el rotito Una nevera sin frise Un pincho sin el parito No me conoces No me conoces No me conoces No me conoces Ahora no me conoces Música 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 Gracias por ver el video.